Lo tengo, lo tengo, tengo por fin Android 11 en mi Xiaomi Pam, pam, pum, pam Te voy a mencionar las novedades que trae este sistema operativo Y si conviene o no conviene actualizarlo así que te interesa ver este video Yo soy Macatec y comenzamos Bueno, lo primero, Maca Actualizo o no actualizo mi Xiaomi Yo te puedo decir que bajo mi experiencia No he tenido realmente problemas con la actualización a Android 11 Como ves aquí estoy corriendo con la versión de MIUI 12.0.1 Y la versión de Android 11 Pero si tú vas a actualizar Yo te recomiendo siempre hacer un formateo de fábrica Un hard reset Para que todo el lastre de la versión de Android que trae Tanto de MIUI como de la base de Android Se borren y empiece de fábrica Empiece nuevecito, nuevecito blanquito el teléfono ¿Qué cositas, qué novedades nos trae esta nueva versión de sistema operativo? Lo más relevante es lo que te voy a mencionar Como por ejemplo, norma general de Android 11 Es que ahora las conversaciones se van a seleccionar aquí arriba de la parte superior Tienen una sección exclusiva para las aplicaciones de mensajería Como pueden ser WhatsApp, como puede ser Telegram Y el resto de notificaciones aparecerán aquí en la lista más abajo Otra cosa y hablando también de las mismas notificaciones de conversación Es que podemos añadir burbujitas flotantes Por ejemplo, en este caso es Telegram Para eso yo solamente le doy aquí Y me aparece esta burbujita como tipo Messenger Que sepas que tenemos esta opción Esta alternativa rápida si la quieres utilizar también Además tenemos una opción Que si bien ya estaba antes que es Picture in Picture O imagen sobre imagen Ahora se puede redimensionar Sáquenme de la duda por favor a aquellos que todavía están en Android 10 En Android 10 En Android 10 Si pueden o no redimensionar esta ventana Y por ejemplo estoy en este stream Y si yo aprieto el botón de Home En este caso Se queda esta ventanita Esto es imagen en imagen o Picture in Picture Que es la función que tenemos con algunas aplicaciones No con todas Más chica O más grande Y para acceder a las configuraciones de eso Pues acá en los ajustes del teléfono Si escribes imagen Si lo escribo bien Por supuesto Imagen En imagen Me salen las aplicaciones que son compatibles con esta función Y como te das cuenta Aquí mismo aparece Twitch En que en el caso de YouTube no funciona Realmente no he podido averiguar bien sobre el tema Pero me parece La función de Picture in Picture Para YouTube está solamente disponible en ciertas regiones Como en el caso de Estados Unidos Y acá en Latinoamérica Pues no estaría disponible A menos que pagáramos YouTube Premium Si alguien me confirma o no de Latinoamérica Que tenga YouTube Premium Ojalá Y pueda probar esta función A ver si funciona o no Además Y se agradece Que las opciones de seguridad Y privacidad Sobre todo Sean mejor todavía En el caso concreto Por ejemplo De permitir Que ciertas aplicaciones Accedan a nuestra ubicación Esto lo podemos ver aquí En administrar de permiso Y por ejemplo Acá yo tengo Google Chrome Y tengo puesto Que solamente puede acceder A mi ubicación Cuando esté utilizando La aplicación Y otro detalle Cosita buena Quizás para muchos de ustedes Bueno Esto no es realmente Una novedad Pero aquí tenemos El nuevo centro de control Este centro de control Que se asemeja mucho A lo que tenemos Con los dispositivos de Apple Con iOS Donde si deslizamos Desde un lado En este caso El derecho Se despliega El centro de control Con los accesos directos Que tenemos acá Y si despliego Desde el otro lado Pues se accede En este caso A la sección De las notificaciones Esta función apareció Con la nueva versión De MIUI 12 Pero por algún motivo Y especialmente Con problemas de ralentizaciones En algunos equipos Es que esta función Se quitó Con las siguientes versiones De MIUI 12 Es por eso que Si tu actualizaste De MIUI 11 A MIUI 12 Y no te apareció Esta nueva función Del nuevo centro de control Es porque La quitaron Pero ahora si En Android 11 Se vuelve a agregar Este nuevo centro de control Pero más importante Que todo eso Es que tienes que Suscríbete Suscríbete Pero además Hay otra cosita interesante Y es que ahora Hay un nuevo centro de control Domótico El cual está justamente Debajo Del centro de control Aquí donde tenemos Los accesos directos Como puede ver acá Dice No se puede encontrar Dispositivo Porque no tengo Aparato automático En mi casa Perdóname Google Perdóname Pero aquí lo tengo puesto Por ejemplo Con Google Home Y si tuviera aparatitos Pues podría acceder aquí Desde el centro de control De una manera Mucho más rápida Para activar o desactivar Cada uno de ellos Pero eso sí Para poder usar Esta opción Tienes que tener Activo El nuevo centro de control Para poder activarlo Nos vamos a los ajustes Del teléfono Vamos aquí Donde dice Notificación Y centro de control Y acá donde dice Estilo de centro de control Aquí lo seleccionas Este es el clásico El de toda la vida Este es el normal Pero aquí como ves No me aparece Esa opción De dispositivos domóticos En cambio Al activar El nuevo centro de control Pues ya me aparece Esa nueva sección Hay dos cosas Eso sí que deberían estar Porque son parte De la actualización De Android 11 Pero no sé Por qué En Xiaomi No aparece Una de ellas Es que deberíamos Poder acceder A un historial De notificaciones ¿Cuántas veces No nos ha pasado Que de repente Nos llega una notificación Al teléfono Y sin querer La borramos? Para eso se ha implementado Una cosa en Android 11 Que se llama Historial de notificaciones Pero que en Xiaomi No aparece Cuando nos vamos A los ajustes Del teléfono Si escribimos Historial De Ves que No aparece En cambio Te muestro también Un ejemplo Con un teléfono De Samsung Que sí tiene Android 11 Y que tiene esta función Que es implementada Con esta nueva versión No sé cuál es el motivo Por el cual Xiaomi en este caso Ha decidido No colocarla O no implementarla La otra función Que es nativa De Android 11 Y que por lo menos A mí En mi Redmi Note 9 Pro No me ha funcionado Que es la de poder Fijar aplicaciones Cuando tú accedes Al menú de compartir Por ejemplo Acá estoy en Google Chrome Y yo quiero compartir Esta URL Le doy acá En compartir Y en este menú Rápido al principio No es donde se puede Sino que cuando le doy a más Me aparece en todo el resto de apps Y aquí yo debería poder fijarla Manteniendo presionada La aplicación Y que me dé la opción De dejarla como prioridad Pero no Cuando la mantengo presionada Me lleva a los ajustes De esa aplicación Así que como ves Estas dos cositas Que deberían estar acá Pues no están ¿Por qué? No sé Habría que preguntarle A los que les eso Porque no tengo la menor idea Pero Android 11 No es nada No es absolutamente nada Hay más diferencia Pasando de MIUI 11 A MIUI 12 Y ahora que sí tienes MIUI 12 Pero además con Android 11 Prueba sus funciones Y todos los trucos Que puedes hacer con este teléfono Aquí hay un recopilatorio Muy bueno Con un montón de trucos Que yo te mencione Y si no En la descripción Además Tienes esto Ese botón Aquí naranjo Que te da la opción De suscribirte Ahí lo tienes Naranjito Suscripciones Suscripciones Y videito recomendado Pero primero Suscríbete Y nosotros nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima